Nicolás, él es el mejor amigo de Grace. Nicolás por fin conocerá a Marco. El señor no estaría aquí. ¡Tres hurras por el amigo de la Gracecita, Kibri! Un peligroso rival. Ven cuando quieras. Lo haré. Pero Nicolás no se quedará con los brazos cruzados. Marco, he venido a hacerte una pregunta y quiero que seas lo más sincero posible conmigo, ¿sí? Sí, claro. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasa entre Grace y tú? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América.